bueno hoy te voy a mostrar dos productos que te solucionan la vida viste que este tiempo está medio raro es un poco de frío un poco de calor hay mucha humedad hay mucha humedad y te sentís mojado bueno qué mejor que tener un rompeviento de estos que lo llevas en la mochila lo puedes llevar en un bolso lo llevas en el auto es una genialidad te cuento tenemos cuatro bolsillos al frente los de arriba vienen con tapa y velcro los de abajo vienen con cierre y cubre cierre tiene cierre y también tiene un cubre cierre para que no te entre el chifle por ahí en la parte de las muñecas tenemos ajuste para que es totalmente protegido en la parte de atrás este rompeviento tiene un corte vertical esto hace que bueno la figura se vea más esbelta y bueno es por eso que este este modelo de rompevientos viene en todos los talles viene desde el s hasta el 5 x l que es ustedes conocen nuestros talles y que son bien 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 amplios y cumplidos en la parte trasera en la parte del cuello tiene una capucha que no sólo es capucha sino que esto te ayuda si te agarra la lluvia bueno está salvado porque tiene la capucha tiene una visera y además cuando vos cerrás completamente lo que es la parte de la capucha te queda hasta la parte de la boca cubierta como si esto fuera poco está íntegramente forrado en mesh esto hace que en invierno te mantenga la temperatura corporal y en verano viste cuando vas a la playa que te llevas algo para arriba bueno esto hace que circule el aire y te mantengas fresco y para los que gustan de modelos más al cuerpo un poco más ceñido bueno también tenemos este otro modelo que tienes más al cuerpo no tiene capucha pero de todas formas es de la misma calidad y en otro en otra salida que tengamos te lo voy a mostrar con más detalles no dudes en tenerlo en tu comercio porque es un producto de altísima rotación nos vemos la semana que viene chau chau